Propone al candidato del PRI a la presidencia municipal de Otompe Blanco, Eduardo Espinosa Abushabki, nuevos esquemas de financiamiento para mujeres emprendedoras de resultar electo el próximo 7 de julio, esto en un desayuno celebrado la mañana de este jueves con la Asociación de Mujeres Empresarias Capítulo Chetumal. Por ello, quiero anunciar esta mañana que la próxima administración municipal y producto de los esquemas fabulosos que está proyectando hoy en día el presidente Enrique Peña Nieto a través del Instituto del Emprendedor, vamos a instalar el Instituto de la Economía Social en el municipio de Otompe Blanco. Este es un nuevo esquema que va a permitir no solamente propiciar financiamiento para microempresarias y empresarias, sino que también vamos a buscar un equipo profesional que pueda orientar y buscar que sea exitoso el proyecto que ustedes anhelen o que otras mujeres emprendedoras lo tengan haciendo. Consideró que el ayuntamiento tendrá que estar a la par de los programas federales que funcionen para motivar el autoempleo propiciando el establecimiento de proyectos sólidos que la propia autoridad financie mediante créditos y vigile hasta lograr su éxito y se conviertan en empresas generadoras de empleo y puedan lograr un fondo revolvente que sirva a más personas con proyectos viables. Para Notivision, Alberto Echazarreta.